El exceso de comidas y bebidas puede provocar problemas digestivos. Para esas molestias de una alimentación en exceso, Arocarbol es la solución. Regula y normaliza la digestión porque está elaborado a base de plantas medicinales. Arocarbol está compuesto por extractos de alcachofa, romero, carqueja y boldo. No dejes que tus problemas digestivos cambien tus planes. Arocarbol, más que un digestivo. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Si el exceso de tos te impide realizar tus actividades diarias, un resfrío con tos te impide acudir a tu fuente de trabajo, toma Tucival, un producto natural elaborado a base de plantas medicinales y a las propiedades curativas de la miel y propóleo. Tucival alivia la irritación de la garganta, ayuda a descongestionar las vías respiratorias y a eliminar flemas. Tucival, alivio natural para la tos. Exíjalo en su farmacia amiga. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Activamente estas amenazas contra el presidente, que nos han parecido realmente inaceptables, ¿no es cierto? Hemos pedido a la policía que haga un trabajo especial. La policía ha ya conformado un grupo de trabajo cibernético, no a partir de este caso, sino a partir de casos anteriores, como el de la ballena azul y demás. Y le hemos pedido también que coordine con Interpol, porque posiblemente ese mensaje se ha emitido desde un país de Centroamérica, así es que vamos a coordinar y hasta dar con los responsables. Le estamos pidiendo a la policía que retome sus operativos sincronizados con países como Argentina, Brasil, independientemente de las condiciones políticas, y se lo está haciendo. Tenemos unas pistas, tenemos unas pistas certeras que se está trabajando en ese sentido, y como posiblemente el origen de esta comunicación sea de un súbdito de un país centroamericano, entonces estamos instruyendo que se coordine con Interpol para seguir con los rastreos correspondientes. ¿Cuántas personas estarían identificadas? Tenemos una posible fuente, el número de personas no lo sé todavía, pero la posible fuente, por lo menos preliminarmente, tenemos una referencia importante. Fruto de la sumatoria de las calificaciones de evaluación curricular y examen escrito, tenemos aún en carrera 74 postulantes que pasan a la etapa de entrevistas, cuya fase se va a desarrollar a partir del día de mañana hasta el sábado. De los 74 postulantes, 40 son del Consejo de la Magistratura, de los 40, 30 son hombres, 10 mujeres y 10 indígenas. De los 34 postulantes que quedan para el Tribunal Agroambiental, 11 son mujeres, 23 hombres y 11 hermanos indígenas, por lo que se cumplen los criterios de paridad de género y de representación plurinacional. En tal virtud es con estos 44 postulantes que han obtenido 36 puntos, producto de la sumatoria entre evaluación curricular y escrita, que están pasando a esta última etapa. Los que han obtenido calificaciones de 35 para abajo, obviamente han quedado eliminados y son alrededor de 21 postulantes que ya no han logrado pasar a la siguiente fase. Mañana a partir de las 9, sujeto a cronograma que hoy en la mañana se está publicando, se va a iniciar con las entrevistas, 25 entrevistas por día, de tal suerte que en tres días, es decir, hasta el sábado, ya podamos concluir con esta que es ya la última fase. Lo que nosotros estamos clausurando, y lo quiero decir con mucha claridad, es la Comibol que emerge primero después de la relocalización de los trabajadores en agosto del 85 y en septiembre del 86, y que reduce a la Comibol a su condición de administradora de los contratos de arrendamiento con las cooperativas y vive de los porcentajes que le pagan las empresas privadas como en su momento Comsur, hoy Sinchihuayra y Iapa, de los yacimientos de Porco, de Bolívar, incluso de Colquiri, porque la Comibol vive de sus ingresos. Entonces, estamos cerrando esa Comibol que administra contratos con privados y no desarrolla proyectos mineros. Entonces, lo que estamos planteando es una Comibol que dirija la cadena productiva y no se limite a su condición administrativa. Y por eso la clase obrera no puede defender una Comibol que emerge del neoliberalismo y del gonismo, ¿no es cierto?, como una parte sustantiva, y rechazar una Comibol que dirija la cadena productiva en función del Estado plurinacional, en función de la nueva Constitución, pero dándole un rol protagónico, no simplemente a la producción, sino a la transformación, y la clase obrera mantiene sus derechos y sus derechos están basadas en la Ley General del Trabajo. Entonces, rechazar sin contraproponer es defender una Comibol del gonismo y del neoliberalismo. Es decir, por eso digo, ¿a quién se está defendiendo? Es decir, ¿rechazamos el decreto? Está bien, ¿pero rechazan contra qué? O sea, ¿rechazan para seguir manteniendo el actual Comibol del neoliberalismo o rechazan para proponer una contrapropuesta? Entonces, ese es el valor. Les hemos dado el documento para que ellos analicen, evalúen y nos hagan conocer su propuesta. Están de acuerdo, hay que modificar esto, esta es nuestra contrapropuesta. Entonces, hasta ahora no ha habido ninguna contrapropuesta, ni siquiera de media coma. Me parece un avance del canciller que esté tratando de justificarse, pero en realidad de perseguir nueve compatriotas bolivianos, permanentemente referirse en tono agresivo hacia Bolivia no es un problema con el gobierno de Bolivia. Además, con la presidenta Bachelet se había construido una agenda de 13 puntos, se había planteado un escenario de diálogo sobre el cual había mucho optimismo, pero luego las actuaciones fueron totalmente contradictorias y sobre todo a partir de la presencia del canciller Heraldo Muñoz. Es una persona que en el pasado ha tenido una trayectoria importante en materia de defensa de los derechos humanos, ha cumplido inclusive algunas funciones en organismos internacionales y hemos coincidido inclusive cuando estábamos en ese ámbito de la defensa de los derechos humanos, pero una vez que asumió la cancillería ha sido él quien ha imprimido más radicalidad, más agresividad y desprecio hacia Bolivia. Inclusive cuando se produce el hecho de los nueve bolivianos que son detenidos de manera abusiva, ilegal, en el caso del incidente fronterizo, yo diría que la decisión final, la palabra final, la tiene Heraldo Muñoz, ni siquiera el Ministerio del Interior de Chile. Entonces, me parece que el canciller está hablando porque tiene algún remordimiento de conciencia y está tratando de justificarse. Sí, esto nos va a llevar a lo que hemos comenzado a aplicar desde hace algunos años atrás. En casos extremos vamos a ir aplicando los sistemas de ampliación del descanso pedagógico en los lugares en donde se pronostique situaciones de fríos extremos. En otros lugares no es necesario, entonces ampliar un descanso pedagógico simplemente por un tema administrativo no es correcto. Por ello es que en los lugares donde exista obviamente frío, regiones del altiplano, regiones del Potosí, las cumbres altas, y esto además está vinculado a lo que es la ampliación de una semana o el tiempo que sea necesario para compensar los 200 días a fin de año. Es decir, no es que se amplía y queda ahí el calendario, sino se amplía pero con modificación de calendario. ¿No se descarga entonces de ampliar? No, en este caso somos más flexibles que lo que fue el inicio del descanso pedagógico. En el inicio del descanso decíamos no vamos a adelantar. Si es necesario se suspenden clases, pero no adelantamos. Y ahora lo que sí hacemos es establecer que de acuerdo a cómo vaya evolucionando la temperatura en las zonas que necesiten por situaciones extremas, se tomará medidas de ampliación para compensar a fin de año la semana correspondiente de ampliación. Lo que nosotros hemos hecho y hemos vuelto a instruir para que se haga una nueva verificación, porque la actividad minera es bien peculiar, no es un tema estático, y muchas veces los que denuncian los temas ambientales son los que impulsan también las actividades productivas, eso es un hecho real. Entonces ya estamos delegando comisiones a diferentes lugares, en este caso también a Lillimani, para que puedan verificar estos hechos, porque en función de las primeras denuncias que tuvimos el año pasado, hemos actuado, seguimos actuando, no existen documentos que acrediten a la titularía de ningún actor privado, y en función de estos hechos vamos a volver a hacer inspección, y si existe aquello vamos a tomar las acciones legales, porque esto tiene que ver con explotación ilegal, y existen sanciones penales para lo que explotan ilegalmente. Se va a decomisar la producción, incluso el equipo y maquinaria, y también se va a iniciar un proceso penal de comprobarse si existen gente que explota ilegalmente. ¿Cuándo van a viajar? No, ya hemos instruido que viajen, me imagino que están planificando el viaje hoy o mañana, son ya instituciones responsables de hacer la fiscalización. El día de ayer, PELC se ve de Achacachi, ha tenido un caso muy delicado, en el que hace, en realidad el primero de mayo, un padre de la comunidad de allá ha trasladado a su hija menor de 15 años hasta los Yungas, para efectos de cosecha de coca. Lastimosamente, el padre ha aprovechado esta situación para violar a su hija de 15 años. El padre se encuentra con imputación formal y esperamos que en las próximas horas pase ya a un centro penitenciario. Pese a que descansaba en camas diferentes, en horas de la madrugada el padre apareció en la cama de la hija y cometió el acto. ¿El certificado certifica coronante a la violación? Sí, existe el certificado médico forense y hay imputación formal contra el padre, es hija propia. El padre tiene 43. Han ido hasta los Yungas a realizar este trabajo y al retorno la menor ha relatado esto a su madre y los propios comunarios han aprendido al sujeto. La policía caminera ha realizado una intervención preventiva, se ha trasladado al ciudadano hasta Chacachi y están con imputación formal, como lo había señalado. Hubo una reunión ayer entre el ministro Sánchez de Hidrocarburos con la empresa Refinor, donde esa empresa está buscando comprar grandes cantidades GLP, así que creemos que se va a avanzar. Mañana se va a producir otra reunión con el nuevo presidente del PFB en Santa Cruz, el ingeniero Barriga, con el presidente de Refinor, Fernando Karati. Refinor, el 50% de la empresa del Estado, así que bueno, también estamos trabajando en ese tema. ¿Qué temas se van a abordar en esta reunión de mañana? Bueno, la compra de GLP, pero por cantidades importantes. Yo estaba viendo que Paraguay va a comprar, pero los montos que va a comprar esa empresa es muchísimo más. Como yo decía en la anterior conferencia de prensa con ustedes, cerca de 100 millones de dólares anuales van a ser. Así que bueno, espero que se vayan cerrando todos esos acuerdos comerciales que son importantes para ambos países. Hubo una reunión el día viernes, también en Buenos Aires, entre el ministro de Energía de Argentina y el ministro de Energía de Bolivia, y al ingeniero Alarcón, avanzando sobre la compra de electricidad por parte de Argentina. Han sido dos reuniones muy importantes y que creo que hablan de cada vez la unión más fuerte entre ambos países. Estamos en esta oportunidad de decirlo a conocer a la ciudadanía, la recuperación de siete vehículos y una motocicleta. Estos vehículos han sido recuperados en diferentes provincias de nuestra ciudad. Estamos hablando prácticamente de algunas localidades como Santiago de Machaca, que han sido recuperados dos Toyotas Vagonetas Corolla, y un vehículo, una camioneta, la que pueden ver un Nissan Frontier en la localidad de Arapata. El resto de los vehículos han sido recuperados en la ciudad. Invitamos a la ciudadanía que hayan tenido robo de sus vehículos, de estas características, Suzuki, como les digo, Samurai o Jimmy, están en Diprobe del Alto, están en el garaje esperando que algunos propietarios puedan ir a reconocer. El otro, estos vehículos han sido recuperados en la localidad de Hilo Hilo, cerca de la frontera con Perú. Todos estos vehículos han sido secuestrados con la participación y colaboración, coordinación también con las autoridades comunales de estos pueblos. Están robando y están sorprendiendo la buena fe de los ciudadanos, vendiéndoles como si fueran vehículos indocumentados o como chutos, como normalmente se llama, y los están vendiendo en las provincias. Entonces la gente no se está percatando de que estos vehículos tienen deporte de robo. Se estima que un total de 255 millones de personas en el mundo consumieron drogas ilícidas por lo menos una vez en 2015. El cannabis sigue siendo la droga más utilizada en el mundo. Cerca de 183 millones de personas lo han consumido. Se estima que alrededor de 22 millones de personas han consumido éxtasis, cuyo uso sigue siendo alto en Oceanía, principalmente Australia, Nueva Zelanda, Europa y Norteamérica. Los consumidores de drogas por inyección se enfrentan a algunas de las consecuencias más graves para la salud vinculadas a las drogas. Las 12 jeringas que tenemos en este cuadro representan la población total que se inyecta drogas a nivel mundial. Son casi 12 millones de personas, de las cuales más de la mitad, es decir 6.1 millones representadas en las jeringas amarillas, viven con el virus de la hepatitis C. Una de cada ocho, es decir 1.6 millones de personas representadas en este gráfico con los listones rojos, viven con el VIH y 1.3 millones de personas viven con ambas enfermedades. No obstante, muchas de las personas que necesitan tratamiento no lo tienen a su alcance, ya que las diversas opciones que se ofrecen siguen siendo muy onerosas en la mayoría de los países del mundo. Yo no puedo entrar a una comparación entre Policía y Fuerzas Armadas porque el rato que yo ingresaría en ese terreno estaría fomentando ciertos sentimientos corporativos que no son responsables. Antes no había, por ejemplo, un incremento salarial real que preserve la capacidad adquisitiva. Eso existe ahora, es una política de Estado, se la puede contrastar muy rápidamente comparando las cifras actuales con las cifras que teníamos hace 10 años atrás. Antes no había asignado en el presupuesto del Estado el complemento alimenticio, ahora existe, está incorporado en una partida presupuestaria, ha sido incrementado en un 300%. Obviamente los militares tendrán algunas bonificaciones, reitero que creo que tienen un origen en los gobiernos militares. Nosotros hemos ido generando algunas políticas propias para la policía. La policía tiene el bono de seguridad ciudadana, la policía tiene el complemento alimenticio, la policía tiene la asignación de víveres, que son complementos salariales muy importantes, pero nuestra línea de trabajo va a ser, como lo hemos venido haciendo todos estos años, seguir mejorando las condiciones materiales de la policía. Número de casos sospechosos, estamos con 2.695 sospechosos, confirmados tenemos del H3N2 660, del H1N1 61 casos y del tipo B 129 casos. A la fecha tenemos un reporte de 7 pacientes fallecidos, uno en el departamento de Potosí y 6 en el departamento de Santa Cruz. En estos casos, pues queremos decir que la vacuna sigue disponible para los grupos de riesgo, pero que además en las ferias de salud y en los establecimientos de salud públicos, para los grupos de riesgo menores de 2 años, niños, bueno, niños menores de 2 años, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas de cualquier edad que tengan una enfermedad no transmisible, ejemplo, una artritis reumatoidea, una atrosis, una diabetes mellitus, una hipertensión arterial, pueden y deben más bien asistir al establecimiento a ponerse la vacuna contra la influenza. Decirles además que siempre vamos a estar trabajando con el programa de alimentación y nutrición para hacer la coordinación de la promoción, difusión de alimentación saludable, en cuanto a la prevención, cómo debemos alimentarnos para prevenir las ciras. En algunos casos de algunos departamentos está ascendente el comportamiento de las ciras, pero en otro ya está descendente también. ¿En qué departamentos? Principalmente en los departamentos de frío, con fríos y en Santa Cruz también, se reportan el mayor número de casos de iras en grupos escolar. Yo creo que no es ninguna prenda, porque si tenemos gente del CUV, si tenemos catedráticos de la universidad que han participado en esas preguntas, Dios nos libre de lo que están educando a nuestros hijos. ¿Quiénes están educando a nuestros hijos? Es vergonzoso. Y ninguno de los candidatos se ha sacado la máxima nota con esas preguntas tan malas. Entonces, las preguntas eran tan malas porque nosotros cuestionamos esto, nos dicen que los senadores que cuestionan esto tienen la cabeza del cerebro del tamaño de un totahí. Totahí es de ese tamañito. ¿Y de qué tamaño tienen la cabeza los que han hecho las preguntas? Esas me pregunto yo. Realmente es horroroso lo que nos ha sucedido. Al desastre y a la burla que se ha desarrollado del lado ayer sobre la toma de evaluaciones escritas a los postulantes, al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Administratura, que es de conocimiento público, lamentamos profundamente la actitud complicitaria del sistema universitario para coadyuvar a que se evite, exista mayor cantidad de aplazados en este proceso que hubiera derivado finalmente quizá en una nueva declaratoria de desierto. Ese es un tema que debe de explicar el sistema universitario. Realmente avergüenzan varias las preguntas. Este era un examen que estaba dirigido para seleccionar a las máximas autoridades del órgano judicial y no para el ingreso a la universidad. Les aseguro que un examen de ingresos seguramente tiene mayor complejidad. Ah, la oposición. Pero debíamos empezar por ahí. Sería extraño que la oposición dijera que fue un buen examen, que el proceso marcha bien, que tenemos una buena perspectiva, que se ha confirmado el número de mujeres, el número de indígenas originarios. ¿Qué va a decir la oposición? La oposición está rezando, prendiéndole velas a todos los santos para que se caiga el precio del petróleo, para que se caiga la economía boliviana, para que se enfermen todos los ministros, para que Brasil ya no nos compre gas. Viven rezando permanentemente en eso. Entonces, no me extraña que hayan hecho sus observaciones sobre este tema. La oposición está haciendo su trabajo y los felicito por eso. ¿Usted qué dice? Yo digo que la oposición está haciendo su trabajo. Nosotros hacemos el nuestro, que es tratar de construir, tratar de mejorar las condiciones en las que vive la gente, tratar de generar una sociedad mejor, mientras la oposición sigue apostando a que todo esto se caiga, a que el proceso de las judiciales se caiga, a que la economía se caiga, a que nuestra relación con Chile se caiga, a que se caiga todo. Yo no sé finalmente qué querrán hacer ellos, si es que después de caerse todo, ¿qué plan tendrán para reconstruir a Bolivia? ¿No es cierto? Esa es mi lectura. Vale decir una ley del Sistema Nacional de Salud. Es necesario ordenar el Sistema Nacional de Salud, transformarlo, hacer una profunda reforma de este sistema de salud. Y creemos que eso se puede hacer a través de una ley. Eso es lo que se ha planteado. Sin embargo, al parecer hay todavía algunos privilegios que el Colegio Médico quiere defender. Está intentando de cualquier manera tratar de generar un conflicto. Nosotros creemos como gobierno que ante el país estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de dialogar, no sólo con este sector médico, sino con todos los sectores involucrados en la salud. Y creemos que ya es hora de ir hacia una transformación del sistema de salud a través de una nueva ley. Ese es el afán que tiene el Ministerio de Salud. Esa es la responsabilidad que se le ha dado. Y bueno, esperemos que estos colegios médicos, en vez de defender privilegios, contribuyan a este cambio de la salud que el país tanto reclama. Lo importante es que demuestren una sensibilidad social un cumplimiento de aquello que es la primera obligación de los médicos, como es atender a los pacientes. Y por supuesto que con paros, ellos no están cumpliendo con esa obligación, no están cumpliendo con su primera responsabilidad como médicos. Bueno sería que ellos recuperen ante la población una autoridad moral a partir del trabajo responsable que efectúen. El Ministerio Público ya realizando de manera objetiva la investigación ha emitido una resolución de imputación formal en contra del padrastro por el delito de infanticidio en grado de tentativa. El padrastro se ha solicitado la detención preventiva en el penal de Chonchocoro. Sí, efectivamente, el Ministerio Público mediante elementos objetivos ha establecido la participación plena del imputado en el hecho que se investiga. Es así aprendido el día de ayer en horas de la madrugada. Bueno, acepta la participación del hecho y refiere también la participación de la progenitora en el mismo. En la entrevista policial que se ha tenido sí efectivamente le ha referido la participación del hecho, sin embargo ya en la declaración informativa que ha recepcionado el Ministerio Público se ha acogido al derecho de guardar silencio. Está el Ministerio Público en investigación en base a esos elementos. Se ha ampliado contra la madre por el delito de infanticidio en grado de tentativa por comisión por omisión. El delito de infanticidio tiene la pena máxima que es de 30 años. La tentativa dos terceras partes, es decir, 20 años. El estado de niños está del estado de salud. El mismo médico forense en el momento de establecer los días de incapacidad ha referido que el menor ha referido varios dolores fuertes al momento de quererse quitar la ropa y es por eso que el médico ha establecido en su informe que tendría varios equimosis y abrasiones en los brazos. 24 horas debe estar acá internado. Esta mañana entró con el diagnóstico de policontuso multifragmentario, tenía fracturas radicubital. Y esta mañana entró a cirugía. El traumatólogo lo puso un material. Actualmente está en recuperación, está arriba, salió bien. El niño en ningún momento, digamos, estaba descompensado hemodinámicamente. Él está muy lúcido, o sea, su parte neurológica está estable. Bueno, esperamos que ahora la evolución vaya de acuerdo a su patología. Y la recuperación más o menos va a estar aquí, yo creo, más de una semana. Porque ahora se tiene que dar antibióticos, antibióticos, analgésicos, todo eso. Por el momento yo creo que es eso. Depende de la valoración que se hace. Sí se hizo las interconsultas. Yo creo que ahora después de la cirugía, que se recupere de la cirugía, le van a hacer su apoyo psicológico. Contamos con un psicólogo acá. La recuperación una semana yo creo que va a ser. Va a estar internado. Si está en la sala 1, cama 8, está el chiquito. Nosotros como Comandos Regional estamos solidarizándonos ante estos hechos y estamos colaborando. Y también estamos pidiendo la colaboración de toda nuestra ciudadanía alteña para que puedan solidarizarse con este caso y puedan ayudar económicamente o en las necesidades que tenga el niño. Porque, bueno, sabemos de que no tiene ningún tipo de ayuda. El padre tampoco proporciona ningún tipo de ayuda. Entonces nosotros los oficiales, los comandantes de unidades, hemos hecho una reunión esta mañana y hemos hecho un pequeño aporte para que pueda servir de algo. Obviamente nosotros nos estamos sumando a la labor social de la policía, pero más que todo del niño, del Estado, para que rápido se mejore y que obviamente mejoren también los valores de nuestra sociedad. ¿Cuánto es el monto económico? Falta 1,650, es lo que me indica. Entonces nosotros vamos a cancelar y hacer el precio. ¿Y el total de todo, cuánto era el fiscal? 2,650. En principio quiero agradecer esta sorpresa que me dan. Yo no me lo esperaba. Estamos bien consternados con toda esta situación. Una sorpresa bien grande. No tiene palabras lo que ha pasado con mi sobrino nieto. En estos momentos se necesita de todo. Tanto apoyo moral, económico. Yo lo único que pido es justicia, que se haga justicia por el niño, más que todo por el niño, en el Estado que ha quedado. Yo estoy dispuesto a hacerme cargo del niño, no solo de él, porque también aparte la mamá del niño tiene otro hermanito menor, igual de él también me voy a hacer cargo. pero eso ya dispondrá del trabajo social. La Central Obrera Regional del Alto ayer ha convocado un ampliado, a un primer ampliado para poder delinear las movilizaciones y luchas significativas que merece y tiene el alto. La Central Obrera Regional del Alto en un amplio debate con todos los ejecutivos de las federaciones, asociaciones y sindicatos hemos determinado participar en esta movilización y paro de 24 horas de la Central Obrera Regional del Alto convocada por la Central Obrera Boliviana. El día 12 miércoles las resoluciones en las cuales hemos llegado son la denuncia inmediata del defensor del pueblo, David Tezanos, declarado enemigo número uno. Como segundo punto tenemos el rechazo al tarifazo del 3% del alza de la energía eléctrica. Otro de los aspectos que tenemos como lucha es la destitución del señor Alfredo Zada por crear paralelismo en las organizaciones sindicales. La Central Obrera Regional del Alto ha de exigir al gobierno la creación de 5 mil empleos por año para que todos los jóvenes, todos los trabajadores tengamos estabilidad laboral con todos los derechos que el gobierno y la cohesión política del Estado nos tiene que dar. A través de la Policía Azural y Fronteriza de Achacachi se ha logrado el arresto previo de un señor, el chofer del camión, que dicho sea de paso ha existido un cambio de placas en cuanto al vehículo con el personal de la Fuerza Especial de lucha contra el crimen de aquí del Alto y todo el cuerpo de oficiales se han constituido, han realizado un viaje a la localidad de Achacachi de la cual se tiene como resultado primero secuestrado el camión el camión involucrado en este hecho se trata de un camión traíler grande y también se ha logrado rescatar un total de 646 bolsas o quintales de harina equivale a decir más del 95% de toda la mercadería que había sido hurtada ha sido pues rescatada en este operativo que se lleva adelante el dueño del camión y una tercera persona que habría sido pues quien ha mediado esto para realizar este acto totalmente ilícito tenemos entendido de que esto habría empezado más o menos el 28 de junio pero hemos asumido conocimiento como les estoy indicando en este momento a partir de ayer precisamente se tiene una denuncia contra el señor Luis Fernando Flores él es el que de acuerdo incluso a la versión del hijo del empresario del que trabaja con la molienda y con EMAPA es el que habría ingresado el camión el que habría hecho los trámites por supuesto irregulares para lograr de que estos 700 quintales de harina salgan el exceso de comidas y bebidas puede provocar problemas digestivos para esas molestias de una alimentación en exceso Arocarbol es la solución regula y normaliza la digestión porque está elaborado a base de plantas medicinales Arocarbol está compuesto por extractos de alcachofa romero carqueja y boldo no dejes que tus problemas digestivos cambien tus planes Arocarbol más que un digestivo si no tiene mejorías consulte a su médico si el exceso de tos te impide realizar tus actividades diarias un resfrío con tos te impide acudir a tu fuente de trabajo toma tucival un producto natural elaborado a base de plantas medicinales y a las propiedades curativas de la miel y propóleo tucival alivia la irritación de la garganta ayuda a descongestionar las vías respiratorias y a eliminar flemas tucival alivio natural para la tos exíjalo en su farmacia amiga si no tiene mejorías consulte a su médico